Tutoriales Todo esto parece mucho, ¿no? Por eso esta semana les hablamos de Evernote, una herramienta que nos facilita la vida al ayudarnos a organizar mejor y en un solo lugar todos esos compromisos, proyectos y actividades que no queremos pasar por alto. Esta aplicación móvil, que además se integra con múltiples plataformas como la tableta o el computador, permite organizar las notas y recordatorios en cuadernos, crear enlaces, almacenar fotografías, páginas web y muchas cosas más. Fuera del uso diario que podamos darle, Evernote ha sido utilizada por muchas personas en situaciones que seguramente les servirán a ustedes en algún momento. En una mudanza, por ejemplo, guardamos todas las cosas que tenemos en miles y miles de cajas. Cuando vayamos a buscar la lámpara de la mesita de noche, la libreta azul con café con un número importante o las pantuflas, esta búsqueda puede convertirse en un verdadero martirio. Con Evernote podemos tomar fotografías de las cajas numeradas con las cosas que hemos guardado en ellas, haciendo de la mudanza un proceso más práctico, rápido y menos estresante. Si necesitamos hacer mercado, podemos crear una checklist para ir chuleando los productos que ya tenemos y revisar los que nos hacen falta. Otro uso importante es que podemos llevar nuestro historial médico en el celular, de tal forma que cuando vayamos a una cita médica y el doctor nos pregunte cuál fue la última medicina que nos recetaron, podamos darle la referencia exacta y no tener que decirle algo así como, era un tarrito blanco con letras azules. También podemos incluir las operaciones que nos han hecho, las alergias, enfermedades, entre otros. Para quienes deben llevar la agenda de sus jefes con todos los detalles de sus próximas reuniones, Evernote es de gran utilidad. Solo basta con crear un recordatorio indicando el día y la hora del evento. Con Evernote también podemos tomar fotografías y añadirlas a nuestras libretas o notas y así tener a la mano todos los datos de un contacto o alguna anotación que hayamos realizado. Por último, si usted y su familia quieren irse de viaje pueden hacer una lista para anotar cuándo es la cita en la embajada, qué cosas necesitan llevar y todo lo demás. Evernote cuenta con una versión premium paga para que los usuarios accedan a las notas sin necesidad de estar conectados a internet. También les brinda seguridad móvil adicional, permite compartir las libretas y muchas cosas más. Si usted es de los que anota todo en papelitos y al final del día termina con una montaña sobre su escritorio, le recomendamos probar esta herramienta gratuita para su móvil, tableta y...